Hoy es el día para conmemorar y recordar que existe una patología que se llama síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil es una enfermedad huérfana rara de origen genético. Los pacientes tienen la cara alargada, las manos grandes, tienen los testículos grandes, pueden también tener convulsiones y dentro del fenotipo, digamos, comportamental, pueden tener algunas características de autismo. La información genética en la célula está almacenada en unas moléculas que llamamos cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 parejas de cromosomas. De cada pareja un cromosoma me lo da mi papá y otro cromosoma me lo da mi mamá. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Las mujeres tienen dos cromosomas X. El gen que está alterado en el síndrome de X frágil se llama FMR1 y está ubicado en el cromosoma X. Es decir que las mujeres de ese gen tienen dos copias porque ellas tienen dos cromosomas X. Y los hombres solo tenemos una copia de ese gen porque solo tenemos un cromosoma X. El gen está alterado consiste en que en una región de ese gen tenemos una tripleta de nucleótidos o de letras que se repite, que es la tripleta CGG. Entonces tenemos ahí repeticiones de CGG, CGG, CGG. Es normal tener más o menos hasta alrededor de 50, 55 repeticiones de CGG. Pero si tengo más de 200 repeticiones de CGG, eso produce el síndrome de X frágil. ¿Qué pasa si tengo más de 55 pero menos de 200? Eso se llama la premutación. Antes se creía que los pacientes no tenían nada. Ahora se sabe que las personas con la premutación sí tienen algunas patologías. Y lo curioso es que no es síndrome de X frágil. Se llaman las patologías de la premutación. Y dentro de ellas se encuentran un síndrome de temblor ataxia. Entonces los pacientes empiezan a tener temblor y alteraciones de la marcha y alteraciones cognitivas más o menos a una edad de 50 años. Otra se llama falla oárica prematura. Son mujeres que hacen su menopausia antes de los 40 años. Y en general en las personas con la premutación se ha encontrado que tienen un mayor riesgo que la población general de tener alteraciones psiquiátricas de tipo ansiedad.